Hoy ha sido una jornada diferente al resto de la semana en los campus multideporte y fútbol que organiza el Club Polideportivo Mijas en los tres núcleos del municipio. Al grupo de la Cala de Mijas les ha tocado esta mañana disfrutar de la fiesta del agua con un circuito variado, apto para todas las edades y muy divertido. Hoy hemos reunido a los niños de multideporte por un lado y del campus de tecnificación de fútbol. Es una jornada extraordinaria que hacemos todos los viernes. Concretamente hoy hemos montado un parque acuático donde, como habéis visto, pues tenemos montado un tobán acuático, un castillo hinchable, varias series de actividades acuáticas y en total hoy aquí reunimos a casi 75 niños aproximadamente. Aquí se han deslizado por esta pista de agua y jabón, han saltado en el castillo hinchable, se han refrescado en la piscina o afinado la puntería. Tienes que tirar el balón y meterlo en alguno de... ...alguno allá de 10 puntos, 5 puntos o 3 puntos. Estamos haciendo actividades, primero piscina, lo de pelotas, resbalarnos, está chulo esto. Pero sin duda la atracción estrella ha sido este gran castillo hinchable con piscina. Está guapo porque el campus se prueba deportes diferentes que nunca he probado antes y puedes probar diferentes cosas. Y lo que más me ha gustado de esta semana ha sido esto, con los juegos y esta ha sido mi favorita. Sube por una escalera, te pone, el profe te empuja, tiene que decir ya, el profesor que está con la manguera, tiene que decir ya y nos tiramos. Además de esta actividad extra, los niños se lo están pasando muy bien en los dos campus, donde han hecho casi de todo. La verdad que es muy bien. El multideporte está siendo un verdadero éxito. Cada vez tenemos más afluencia en el campamento multideporte. Y en fútbol mantenemos la línea con las clases de tignificación. Los niños terminan las temporadas en invierno y siempre siguen con ganas de seguir en verano también. Jugar al fútbol, juego de raqueta, piscina, tobogán también. Mañana les tocará el turno a los participantes que forman parte de estos dos campus en Mijas Pueblo y Las Lagunas.